Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hola magos y magas, espero estén listos para una nueva reacción pepáurica Porque eso es justamente lo que vamos a tener el día de hoy, pezuñines Hoy vamos a estar reaccionando a MX vs Mr. L El Luigi alargado Demon creado por Mr. Pixel Bueno, el gran dublágico que ya hemos visto animaciones de L en el pasado Ha sacado un segundo episodio de su serie Friendly Enmity Y el primer episodio, ya lo hemos visto por acá, chequenlo si no lo han visto Es de Lord X vs Sonic, me parece Y bueno, vamos a ver este segundo videazo que acaba de salir, el Let's A Go ¡Arrancamos pues! ¡Qué bonito peligro! Este juego no es lo que parece, no es en realidad un port de Super Mario Bros. 1 Este video no es el juego original y todo es fan-made, dice No está hablando pues, acuérdense que MX es un juego del Mario PC Port El Mario PC Port, donde veíamos la aparición de MX que se ha vuelto muy popular Puede ser en la comunidad .exe, ¿verdad? Puntitos, suspe, suspe ¡Oh, por Dios, qué hermosa esa animación! ¡Me encantó! Dublágico presenta ¡Ulala, Luigi! Llegó al mundo al PC Port ¡Luigi! Ya llegó, ¿eh? Que bonito, me encantan las líneas, ¿no? Las líneas así todas retro Hermoso toda ¡Uh! Marrito, eh, perdón, Luigicito Lamento informarte, mi queridísimo Doroigi Que estás metido en el mundo Demon de MX ¡Ulala! ¡Estoy esperándote! ¿Ese no es MX o sí? ¿Ese es otra versión de MX o qué demonios? Porque el MX era gordito, ¿no? Era un Demon bien gordito, ¿ah? A ver, ya no hay nada que agarrar en los bloques ¡Oh! Aparecen y desaparecen Lo están trolleando un poco, ¿ah? Se va corriendo, está nervioso ¡Ulala! ¿Aparecerá? ¿Aparecerá el Demon? ¿El Demon? Tengo miedo La inocencia no te lleva muy lejos Dice MX, ¿verdad? ¡Ulala! Ahí está MX Ok, acá se va a transformar Esta es la parte en la que se transforma Y está como que... ¿No? Ha destruido el castillo ¡Oh, por Dios, qué genial! ¡Oh, por Dios! Sacó una pistola de la nada ¡Qué demonios! ¡Oh, no! Ya se transformó en MX, ¿ah? Está gritando como un Demon ¿Y escucharon el detallito de la música del Among Us? ¿Lo escucharon o no? ¡Oh, por Dios! ¡Corre Luigi! ¡Corre Luigi que viene MX por ti, ah! Ahí va hecho un loco Corriéndolo Destrozándolo Lo quiere chanca ¡Oh! Lo mataron Ok Pero acuérdense que este juego era muy difícil Y seguramente vamos a verlo e intentarlo una y otra vez ¡Qué bonito! Ese es un clásico de dublaje Q también, ¿ah? Volvió La inocencia no te llevará muy lejos Viene la persecución nuevamente, Pesuñines, ¿ah? Ahí está la transformazao Ahí está el MX Voltea Va a sacar pistola Lo matará ¡Oh! Y los va a matar de diferentes maneras ¡Qué genial! A los abogados también, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Corre Luigi! Ya aprendiste de tus errores Puedes llegar un poquitín más lejos, hermano ¡Ahí va! ¡Ulala! Un crack, ¿eh? Un genio Un titán MX No entiende muy bien qué está pasando ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! Se tropezó ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Ja, ja! ¡Qué genial! El cambio de perspectiva estuvo buenísimo, ¿ah? Ok Luigi ha perdido otra vez Se levanta ¿Qué demonios? Ok La inocencia no te llevará muy lejos A ver, vamos a ver cómo matan Ah, sus apuestas Cómo matan al Toad ahora, ¿eh? Está preparado Preparadísimo va a correr Obviamente Luigi un crack Luigi un titán Ahí va MX Esta vez va a utilizar ¡Oh! Ok Está tocando musiquita Me gusta Ok Esto se puso bien raro Bien rápido Oigan que... ¡Oh! Por Dios Se engañó a todos, ¿ah? Nos engañó a todos Vamos, Luigi Corre Esta vez puedes, hermano Yo sé que puedes Vamos, Luigi Vamos, Dondru Vamos, Dondru Vamos, Dondru Tú puedes, hermanito ¡Oh! Uy, se salvó Con la rejustinidad Pero acá vuelve Ustedes saben que acá vuelve El MX, ¿no? No es el fin de MX No, Luigi No celebres, hermano No celebres No era el momento, papá ¡Oh, por Dios! La persecución otra vez Otra vez el cambio de perspectiva, ¿eh? Ahí va MX Se levanta ¡Oh, por Dios! Lo agarraron ¡Oh, por Dios! Tiene vidas infinitas, Luigi, ¿no? Al parecer ¡Ja, ja, ja! Ya no quiere estar ahí, ya Ya no quiere estar en ese infierno, oigan Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo a Luigi Ok No lo vimos matarlo al... Oh, al Toad Sigue corriendo, hermano No celebres Corre, 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 corre ¡Corre, corre! Ahí va Ahí va Luigi Ya se avivó Se avivó el Dondru Vamos, esta vez llegará al final Vamos a verlo Ahorita lo averiguaremos ¡Corre! ¡Uy! Se salvó Se salvó, pezuñines ¡Ulala! Ahí está MX Lucas Lucas es el prota Pues ya sabemos del Mario PC porno Es muy divertido ¿No lo crees? Jugar Creo que realmente Somos muy parecidos ¡Ja! Este juego No ha terminado Recuerda Recuerda eso Lucas Yo siempre ¿Tú siempre qué, hermano? ¿Siempre qué? ¿Siempre acosarás a Luquitas? ¿O qué harás? ¿Mhm? ¿O qué harás? ¡Oh, por Dios! Esto es una nueva animación, eh? ¡Qué genial! Cinco vidas nomás ¡Ulala! Esto es, esto es Por cierto, ha salido Sé que ha salido un update Del MX Que tenemos que jugar, ¿ah? Creo que esto es parte del update Está, eh No lo hemos visto Así que esto va a ser completamente nuevo Para nosotros, pezuñines, ¿ah? Es Luigi en el En el, en el underground En el sótano Escucha ruido ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué genial! Apareció por detrás el El MX Se está escondiendo ¡Miren eso! ¡Qué maravilla! Vamos, Luigi Tú puedes, hermanito Tú puedes salvarte Solo tienes cinco vidas Recuérdalo, ¿ah? ¡No! No corras tan alocado Claro, esa es la manera, hermano Siempre protegiendo Esas cinco vidas, ¿eh? Y los, los, los Koopa Troopas Por supuesto Demons, ¿verdad? Los Koopa Troopas Por supuesto Diábolos Ahí va Luigi Sin ¡Ulala! Casi lo chapan Pero está, está bien, ¿ah? Está, está haciendo Las cosas bien El don ¡Uy! Hay tres vidonguitas Ahí va otra vez Ahí va otra vez Esta vez lo logrará Un crack Muy ágil, por cierto ¡Uy! Se quedó atracado ahí ¡Oh! Miren eso Hay código detrás Código binario, ¿eh? ¡Ulala! Se está llegando a la ¿Qué? Al código del juego Está llegando Al flip site ¿O qué? ¡Ulala! ¡Dentro de tu cabeza! Decía ahí ¡No! Dice Luigi No, no, no No lo creo, amiquito ¡Oh! Ok ¿Y ahora dónde estamos? ¿Esto es el fangame Del Bowser Demon? ¿O qué parece, no? ¿O no? Ya no sé dónde estamos Estamos en un mundo diábolo No sé si seguimos En el universo de MX Yo me imagino que sí, ¿eh? Lo único que sabemos Es que este es el 1-3 Pezuñito ¡Ay! Lo mataron Este es el 1-3, ¿eh? El 1-3 Obviamente punto ex ¿Verdad? Grande Luigi Un genio Agárrese honguito, hermano Bueno Probablemente no sea Un honguito, ¿no? Muy probablemente No lo sea Así que hace bien Luigi En pasarse de largo Nomás Se caen todos los goombas Las nubes Crepizotas Por cierto ¿Eh? Ok Llegó hasta ahí ¡Ulala! Ese es un SMX Ese es el Mario.exe De la Virtual Boy, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Virtua? Creo que se llama Esa es una creación Me parece de Dublajico Si no me equivoco, ¿ah? ¡Ulala! Y ese calvito Y ese calvito Demon Lo ve así Lo ve así a Luigi Con sus ojos rojos, ¿no? Se cayó el Dondro Lo mataron, ¿ah? Perdió una vida ¿Contará cómo perder una vida? Me pregunto yo ¿No? Cayó al A la parte de abajo Al underground Levántate, Luigi Que te vas a ahogar Ok, ahí va Oh, por Dios Está viviendo una verdadera pesadilla El Dondro, ¿ah? Un tubito ¿Entrarás? Otro tubito Ah, es el mismo tubito Pero el otro lado Oh, por Dios ¿Qué había ahí? ¿Me vieron? Había alguien No alcancé a ver quién, ¿eh? Oh, y el Capitán Toad Está llorando a uno de los Toads Uy, ¿qué pasó? Se hizo grande Pero con el cuerpo chiquito Oh, no Oh, no Mamma mía Mamma mía Viene MX Corran Apestosos Corran Por favor Corran Oh, por Dios Oh, por Oh, por Dios Tiene una sierra eléctrica Me parece Qué demonios Corre No El Capitán Toad Ay, lo salvó Lo salvó al Capi ¿Qué tiene en las manos? Capi, corre Creo que el Capi va Ay, ya lo secaron al Capi No, sigue vivo el Capi, ¿ah? Sigue vivo el Oh, por Dios Qué genial Esta animación Está espectacular ¿Viste el arma? Agárrenla para defenderse ¿O qué? El Capi Vamos, Capi Sigue corriendo Capitón No, oiga Don Capi Ay, no Capitón, ayúdalo Morirá Oh, por Dios Nos salvó Oh, por Dios Está rompiéndolo todo El MX Wow Zawi, zawi Le quedan dos vías a Luigi Y tres vías al Capitón, ¿ah? Oh, la musiquita de De Grandad De los pica piedras, ¿no? Oh, por Dios Es el mundo glitcheado Es el mundo menos uno Al parecer, ¿eh? Va, muchachos Go, Luigi Vamos, vamos a triunfar Con Luigi Y el Capitán Toad No, no Es muy ágil El Capitán Toad No llega No, no, no llega Creo que se va a morir Oh, no Lo ayudaron Grande, Luigi Que salta más alto Que el Capitón Obviamente Obviamente Ok, ahí van Y los persigue Por supuesto MX, ¿no? Ahí aparece, ¿ah? Uh, la, la Sale como un zombie De abajo de la tierra Que genial esto Me encanta, ¿eh? ¡Wah! Zawi, zawi Dice Luigi Ok Saltan ahí Cuidado con el Capitón Por favor Ayúdamelo al Capitón Oh, por Dios Oh, por Dios Ahí no hay vida Que valga, ¿eh? Supongo Ah, no, sí Sí hay vida Que valga Oh, por Dios Le está quitando Todas las vidas Al Capitán Toad No Capitán Toad Corre Ah Ok, se salvó Le queda una vida A Capitán Toad ¿Ah? Perdió Oh, por Dios Oh, no ¿Murió? Oh, por Dios Y ese Mario D Es Granddad Oh, por Dios Ja, ja, ja Qué bueno Es el Grand Granddad Ok Se fue Escapó ¿No? Se la pensó dos veces Y se dijo Ni hablar Yo aquí no me quedo Oh O sí Unas escaleras ¿Qué pretende? Oh, le metí un cachetadón Ok Ahí van Ahí van Luigi Y Grand Grandadado Grandadadades Oh, por Dios Ay, no Lo agarró Oh, por Dios Lo agarraron a Granddad Le metieron un puño Un golpetón Y lo tienen seco Oh, por Dios Ay, Granddad Y Luigi no sabe qué hacer Está viendo a sus amigos Caer uno a uno Uno a uno Está recordando La persecución Oh, por Dios Le tiró un martillazo Está molesto Parece Luigi Quiere luchar Se cansó de correr Ahora es momento De batallar Dice Luigi Oh, por Dios Ok Ahí va Grandadadade Uridés Está vivo todavía Hermoso Con los soniditos caricaturescos ¿No? Uh, la, la Una carta de uno Es eso Es una carta de reversa De uno ¿Verdad? Cambia el Cambia el orden De los turnos ¡Oh, qué buena! Él se transformó en Mr. L y MX se volvió a transformar en el Mario más o menos normal ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Qué buena idea! ¿Será que... Oh, se lanzó ¿Será que volverá MX? ¿Se lanzó al vacío? ¿Volverá transformado en su forma original para luchar contra Mr. L? No lo sé, pero eso está buenísimo, ¿ah? Esto está espectacular, oigan Va a caer en el mundo del Virtual Mario.exe Ok, está mirando a sus alrededores No sabe bien dónde anda, no sabe bien a dónde ir Está un poco nervioso, no lo vamos a negar Ahí va caminando, tiene el martillo que Luigi le arrojó, ¿eh? Ojito con eso, ahí lo tiene Da un saltito, otro saltito La musiquita re creepy, obviamente Golpea el arbolito para ver, no sé pa' qué, la verdad Caen unas hojitas ¿Qué esperabas, hermano? Aunque son verdes en lugar de rojo Lo cual es curioso, ¿eh? Lo cual es curioso, supongo que por ahí anda el... El Virtual Mario.exe, ¿verdad? Supongo que en cualquier momento lo encontraremos Ok, ahí está Frente al... Al castillito Demon, ¿no? A punto de ingresar Uh la la, ¿lo encontró Mr. L? ¿O es el Virtual? Creo que es el Virtual A Es el Virtual Demon ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Algo Mario Ok, se está transformando en MX, ¿ah? Volvió Yo no sabía que qué A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Le han puesto subtítulos o no? ¿Le han puesto subtítulos o no? Para entender, ¿no? Oh, jee Sí le han puesto, ¿ah? Yo no sabía que tú eras más grande que yo Le dice Jeje Sal de mi mundo Lo has pintado de rojo Yo creo Algunas veces tú tienes que entrar a tu cabeza o algo así, le ha dicho Ok Haciendo un portal Ok ¿Se está escapando? O bueno, ¿se lo está dejando? ¡No! Necesito encontrar a Lucas Oh, por Dios ¿Quién es Lucas? Le pregunta el otro amiguito Es una historia muy larga ¿A dónde vas? Ven y entra en tu cabeza Ok, lo quería meter como que en sus pensamientos o algo así, ¿no? Oye, hombre ¿Qué pasa contigo? Le pregunté ¡Qué demonios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sal de mi cara! Oh, por Dios Se puso triste No, no, no No, no, no No te dejaré ir tan fácilmente, le dice Oh, por Dios Si algo Si abres tu boca de nuevo te destruiré Oh, por Dios Oh, por Dios Al menos no lo mató Mostró Oh Bueno, retiro lo dicho Sí lo mató Mataron a Virtual Mario.exe Así de fácil Así de sencillo, ¿ah? Volverá, supongo Porque es un demon Al igual que todos Se está buggeando eso, ¿ah? ¿Va a volver? ¿Se va a vengar, acaso? Uh, la, la Algo está pasando, ¿eh? Oh, por Dios Oh, por Dios Volvió ¿Qué tal batallita, eh? ¿Qué tal batallita? La que Oh, por Dios La que nos han regalado MX contra el Virtual Mario.exe Tiene que salir de ahí, hermano El mundo se está buggeando, ¿eh? No es que vote por Por MX Pero quiero ver el gran enfrentamiento Entre MX y Mr. L, ¿ah? Quiero verlo Pesuñines Ahí va corriendo Va a escapar de aquel mundo Demon Se prepara para escapar De aquel mundo Demon Extiende la manita Y viene el punto Oh, por Dios Se buggeó todo Explotó Crasheó en la animación Ok Está escapando Ah, parece que lo logró Parece que consiguió escapar Finalmente, ¿verdad? Vamos a ver si es cierta Tanta belleza Quiero ver el enfrentamiento Pesuñines Quiero verlo Uh, la, la Ok, apareció Uy, apareció en el mundo De Mr. Pixel, ¿ah? En el mundo de Mr. L Uh, la, la Ahí está el marrito Ese es el TooLate.exe, ¿ah? ¡Oh, ahí estoy yo! ¡Qué genial! ¿Vieron? ¡Ay, qué genial! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Y hemos aparecido En las dos animaciones En la primera también ¡Qué bonito! Oigan, yo lo quiero mucho A Dublajico, ¿ah? De verdad que sí ¡Qué genial! ¡Qué grande! Muchas gracias Muchísimas gracias, crack Es un honor Es un verdadero honor Ahí está el marrito ¿Ha escuchado un sonidito? ¿No? ¿Quiere escapar? Al parecer Voltea Bye, bye Le dice Y ahí va el Demon, ¿ah? Ahí va el Demon ¿No? Él está haciendo sus cositas ¿No? Está haciendo sus cositas Agarraron sus monedas No se mete con nadie, Mario Pero ahorita hay alguien Que sí se va a querer meter Con Mr. X Será Mr. L MX, perdón Oh, agarró la sierra eléctrica, ¿eh? Ah, lo va a matar ¡Uh, la, la! Menos mal nos llegó loco la canción ¿Pudimos tener problemas de copyright? Pudimos Ok, ahí va La va a prender Lo quiere matar No le importa Que es su yo de otra dimensión No le interesa nada, ¿eh? Oh, por Dios Corre, marrito, corre Corre, marrito, corre Ok, hay una calaverita Timen ahí Le está diciendo Hacia allá hay muerte Dice el letrero, ¿no? ¡Uy! Apareció ¡Miren, Mr. Pixel! Está ahí, qué genial El gran y poderoso Mr. Pixel Corre el marrito Oh, por Dios Aniquilaron a Mr. Ahí está Luigi Kid Lo máximo Lo máximo el don de Luigi Kid Está corriendo, ¿eh? Sal de ahí, Luigi Kid Te van a chancar, hermano ¡Oh! Por Dios No lo mataron al menos No lo vimos morir al menos Oh, por Dios Salió volando el marrito ¿Lo logrará? ¡Here we go! Papara Se fue ¿Qué demonios fue eso? Ok Se salvó Al parecer Hasta ahora Pero MX No es de rendirse Tan fácilmente ¿Verdad? Y ahí está Mr. L Comienza el gran duelo Pesuñines Por fin ¡Ulala! Y encima apareció el Virtua Ok Ahora está en el mundo En el mundo secreto ¿Verdad? Ahí está el El marrito Ahí va el marrito Va a chancar eso Ok Lo chancó ¡Uy! Ahí está Lo noqueó al Mr. L Claro que Él te espera debajo De la tierra En esos lares ¿No? Oh, por Dios Oh, por Dios ¡Qué genial! Oh, por Dios Oh, por Dios Miren esa animación hermosa Bueno, ese dibujito Ese pixelarte hermoso ¡Ulala! Ok, lo mataron entre los dos Parece que se han aliado MX con Mr. L Lo cual es bravo Sí, se han aliado Al parecer Oh, por Dios Oh, por Dios Esto va a estar ¿Cómo le van a...? Si ganarle a uno Es prácticamente imposible Por no decir imposible Imagínense a dos ¿Qué demonios? Ok Pobre marrito Pobre marrito Miren los amigos ahí Los amigos dimen Unidos por fin ¿Eh? Oh, están de fiesta ¿Eh? Ok Están de fiesta Se vino la fiesta Se vino la fiesta Fiesta Oh Ok Lo aniquilaron a nuestro compa ¿Eh? Le quedan dos vidas Nada más Está en el castillo Ahora Oh Ok Aparecieron los Mr. L ¿No? Bastante agresivos Hay que decirlo ¿No? Oh Ok Ahí va Ahí va MX Ah Lo va a perseguir Ya lo noquearon Esto es tal como ocurre En el juego de Too Late Lo agarra Y ahora va a venir Oh, por Dios Qué demonio Qué hermoso Ese arte Oh, por Dios Se lo va a tra... Uy, viene la batalla Pesuñinos Él es mío Dice MX Él es mío No tuyo Aunque en teoría Es de... Es de... En Mr. L Porque de MX Es de Luigi ¿Qué has hecho, hermano? Lo agarró Oh Lo mató Y eso no le va a gustar Ni un poquito a MX ¿Ah? Eso no le va a gustar Ni un poquito Ah, por Dios Soniditos Soniditos Dimen Ok Mario Regresó Oh, ganó una vida Al parecer Lo va a matar A los dos ¿En serio? Oh, por Dios ¿En serio? ¿En serio? Oh, Mario 3 ahora Volvemos al Too Late Pero Mario Bros 3 Ok No hay nadie No hay... ¡Oh! ¡Qué genial! Continúa, ¿eh? Continúa el duelo Con musiquita de Grandad, ¿eh? El carro ensangrentado de Too Late Oh, y Virtua Está por ahí, ¿eh? Virtua anda por ahí Mmm, dice Este mundo es muy extraño Tengo que investigarlo Pero necesito ver al dueño De este juego ¡Oh! Tengo una idea Oh Es como un perro Que está oliendo Está rastreando Es como un retriever Como una lú Oh, escucha ruidos Espera ¿Qué es ese sonido? Oh Se están peleando ¡Qué hermoso! Me encanta esto A lo Wario No lo trato de embestir ¡Pero qué demonios! Oh, por Dios Es una batalla de titanes Esta, ¿eh? Es un duelo de titanes Oh ¿Lo va a ayudar? ¿Por qué lo haría? Se quedó tiradito en el... Oh Le clavaron... Oh Le clavaron el... Oh Lo mataron a Mr. L ¿Qué? ¿Lo ayudó Virtua entonces? A pesar de que lo estaba persiguiendo hace un rato, ¿ah? Uh, la la Le agradecerá, supongo ¿Por qué me salvaste? Ya te dije ¿Alguna vez tienes que entrar dentro de tu cabeza? Dice Ok, lo quiere meter dentro de su cabeza como sea Como sea Si quieres encontrar a Lucas Debes entrar dentro de tu cabeza Ok Sígueme Le dice como su guía, ¿no? Si no me enseñas dónde está Lucas Te quitaré la cabeza Ja, ja, ja No te preocupes Tengo una sorpresa para ti Definitivamente lo conoces ¿Qué? ¿A quién veremos ahora? Oh, por Dios Oh, por Dios Esta historia continuará Oh, por Dios Una vez más Dubla Hiku Nos ha regalado Una obra maestra De la animación Pesuñines Una obra maestra De la animación Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Yo lo disfruté demasiado Pesuñuelos La verdad Y si quieren que sigamos reaccionando A otras animaciones locardas Tal vez algunas que no hayamos visto De Dubla Hiku Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Por ahora yo me despido Espero que hayan disfrutado muchísimo Este video Se les quiere demasiado Mis maguitos y maguitas Cuídense Nos vemos prontito Chausito Oigan Chausito 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 Chausito